Amén Vas a estar con vos Yo tengo hambre Pero de la Palabra de Dios Cuando tienen hambre de Palabra de Dios Damos gracias a Dios hermano porque Pudimos Hoy Llevar Palabra de Dios Al Evangelismo Que es tan importante que la Iglesia Hoy en día salga a predicar La Palabra de Dios Y que no nos cansemos como dice el apóstol Pablo Sino que sigamos perseverando En esta gracia En la misericordia del Señor Porque claramente no somos Profesionales de la Palabra Y uno de nosotros Sino que somos siervos de Dios usados Como documento, como vaso Y que Dios tiene Palabra Para cada uno de nosotros Primeramente para mi vida Que Dios ha ido Administrando Mi vida, mi corazón Porque engañoso es el corazón Y perverso Que nosotros podamos Claramente siempre estar Buscando la presencia del Dios Estamos constantemente Atacados por el enemigo Pero aquí está Cristo Aleluya Aquí está nuestro Señor Que nos levanta Que nos fortaleza Que nos da el consuelo Y la gracia En la misericordia Que Él es grande Hermano, amado Queremos compartir la palabra Voy a compartir la palabra del Señor Que se encuentra En Romano Capítulo 5 Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Hermano Amén 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 también en nuestro trabajo o en la casa de poder escudriñar de poder intimar con el Señor porque así como tenemos una relación con nuestra esposa o esposo también tiene que ser aún mayor la relación con nuestro Señor amén alabado sea nuestro Señor que es su Cristo la paz de Cristo hermano amado sea con cada uno de nosotros Él trae paz trae consuelo en esta tarde y nos va a hablar por medio de su palabra repóndase de tiempo para que leamos la palabra de Dios con una reverencia en nuestros corazones de gratitud al Señor leemos su palabra en el nombre del Padre que era el capítulo 5 leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en la tribulación sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergonza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por nosotros aleluya por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno mandió muestra su amor para con nosotros que en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros aleluya pero mucho más estando ya justificado en su sangre por él seremos salvos de la vida porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación aleluya y hoy déjame su palabra oremos al Señor hermano Padre en el nombre de Jesucristo Dios mío amado estamos delante de tu presencia Señor una vez más Dios mío Señor porque sabemos que somos faltos necesitados carentes Señor muchas veces en diferentes áreas de nuestra vida que nos cuentan Dios mío Señor amado de despojarnos Dios mío de tantas cosas que a veces Dios mío el mundo aleluya las circunstancias nos quieren volver Padre pero sabemos Dios mío que tu misericordia es grande y que lo que acabamos de leer nos justificamos por medio de Cristo por medio de la fe que es un don tuyo Padre Dios mío en esta hora Señor queremos ver nuestro corazón Padre queremos Dios mío que ese maná del cielo ese pan Dios mío Señor amado que viene Dios mío desde arriba Dios mío sea repartido para mi vida y para la vida de mis hermanos Dios mío para que Dios mío las palabras Dios mío produzcan en nosotros un cambio una transformación Señor amado una fidelidad Dios mío que muchas veces padecemos y carecemos Dios mío de aquello Dios mío en el nombre de Jesús queremos Dios mío amado honrarte Dios mío Señor amado Dios mío con alabanza con adoraciones Dios mío con cárticos nuevos en nuestro labio Dios mío de alabanza Padre amado Dios mío queremos darte la gloria de la honra porque sabemos Dios mío que tu palabra traerá un fruto al 30 al 60 al 101 Dios mío Padre amado abra nuestro entendimiento a nuestros oídos y así también en la vida de mis hermanos Dios mío de todo aquel que nos va a oír o escuchar o también ver Dios mío amado por cada aleluya por cada canal Señor amado que esta palabra corra Dios mío Señor y usted nos transforme nos cante nos enseñe Padre amado por esa misericordia que usted viene por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Dios mío amado atamos todo cansancio todo Dios mío sobrenolencia toda obra del diablo toda murmuración Dios mío amado la sujetamos aleluya cada mente Dios mío en el nombre de Cristo Señor amado de mano y de pie ya estamos fuera de este lugar Dios mío amado y tu nombre sea glorificado en este día y podamos nutrirnos de tu palabra y glorificamos tu nombre en esta hora con la dulce bendición Dios mío que viene de arriba del cielo la que es del Padre el Hijo y del Espíritu Santo amén amén ¿cuánto hay que darlo en el Dios? gloria a Dios 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 y a su nombre aleluya gloria a Dios gloria a su nombre hermosa aleluya es su palabra hermano porque aleluya cuando oímos la palabra de Dios algo produce en nosotros produce un cambio produce un quiebre aleluya porque cuando estábamos perdidos destituidos de la gloria de Dios aleluya nadie nos podía redimir salvar pero a que apareció Cristo a que apareció el Señor aleluya con su gracia con su misericordia aleluya sabe usted que la misericordia es de Dios sabe lo que hizo hermano amado en nosotros aleluya que la misericordia de Dios aleluya por el castigo de nuestro pecado aleluya la misericordia de Dios aleluya ataca detiene aleluya esa piedad ese castigo que teníamos que tener porque eso es lo que merecían nosotros merecíamos aleluya irnos a condenación a infierno pero la misericordia de Dios no se alcanzó no alcanzó a mí no alcanzó a Dios aleluya y por esa misericordia aleluya que el pecado nos lleva como paga como consecuencia una muerte ese era nuestro castigo hermano y la misericordia sabe lo que hizo en la piedad de Dios significa aleluya que Dios se compadeció de nosotros que Dios aleluya tuvo una piedad que nadie podía tener y Él aleluya el castigo que no iba a dar por su misericordia a través de Cristo pudo detenerla porque aleluya los que le recibimos aleluya tuvimos aleluya y fuimos alcanzados por la misericordia de Dios pero hay una una gran diferencia donde la misericordia y la gracia de Dios vienen de la mano de nuestro Señor pero aleluya son dos cosas distintas porque la gracia hermano amado aleluya es un regalo de Dios y en esto me quiero enfocar porque la gracia de Dios hermano amado fue uno seco un regalo de nuestro Señor pero en el cual no merecía porque aleluya no merecía aleluya esta gracia este regalo porque la paga del pecado dice Romano 6.23 que muerto pero la lágrima le dio vida a Jesús y nuestro Señor aleluya dio nuestra condición de pecado y envió a Jesús Jesucristo al mundo para que aleluya por medio de Cristo usted y yo pudiéramos alcanzar esta misericordia la misericordia detiene aleluya el castigo que nosotros tendríamos que tener o sea merecía aleluya infierno si merecían por nuestro pecado pero la misericordia de Dios detuvo ese castigo detuvo aleluya porque es piagoso el Señor para nosotros no porque seamos mejor no porque aleluya hayamos tenido un mérito pero aleluya en el regalo de Dios hermano por nuestra aleluya nuestra misericordia nuestro pecado nuestra aleluya nuestra maldad no lo merecían es todo al revés es todo lo contrario de la misericordia con la gracia porque la misericordia aleluya de Dios fue grande él dice en su palabra que aleluya él detiene aleluya la ira porque es más grande misericordia alabado es el nombre del Señor y cuando nosotros comprendemos aleluya de que no éramos merecedores de esta gracia aleluya es un gozo que tiene que haber en el creyente es una reconciliación una intimidad una relación con el Padre del cielo porque de tal manera Dios salvó este mundo que ha dado a su hijo unigénito para que toda quien que en el creyente no se pierda más que en la vida eterna porque Dios no envió a su hijo para poder en el mundo hay mucha gente de que nosotros cuando salimos a predicar piensan a gente de que nosotros estamos condenando al mundo por medio del Evangelio la palabra porque la verdad la palabra de Dios duele, molesta y quieta pero corrige enseña de traer la verdad que es Cristo Jesús y cuando nosotros predicamos esta palabra es dura aleluya para muchos como dice aleluya el apóstol Pablo en la carta de primera de Corintio dice aleluya que esta palabra la locura por la predicación o sea por la palabra de Dios que predicamos dice el apóstol Pablo de la cruz es locura para los que se pierden pero para nosotros es salvación y esto es poder de Dios hermano porque si ustedes se ponen a pensar para mucha gente aleluya es una locura lo que nosotros predicamos y así también lo veíamos nosotros pensamos de decir pero como Cristo va a venir o como esto ocurre como se hacen los milagros siempre teníamos una especulación o una mentira una forma de pensar errónea las cosas del Señor y más abajo el apóstol Pablo después empieza a decir aleluya que está escrito que él va a destruir aleluya a los sabios que destruyó aleluya la sabiduría de los sabios aleluya y que desechó el entendimiento de los entendidos porque después dice donde está la escriba donde está aleluya el sabio donde está el disputador de este siglo ha enloquecido aleluya la sabiduría Dios porque claramente que en la sabiduría el mundo no conoció a Dios pero a nosotros nos fue entregado a Dios le grabó aleluya salvar a los creyentes por la locura de la predicación alabado sea Dios bendito sea el nombre del Señor y muchas veces a lo mejor en este tiempo sobre todo que será un ambiente un espíritu del diablo que se empieza a comercializar mucho en este tiempo en esta fecha la gente como loca anda comprando regalos la gente como loca anda con que quiere regalar a todo el mundo y no está mal que uno haga un obsequio no está mal que uno haga un regalo pero muchas veces la gente aleluya ama más más lo material que la gracia de Dios porque nosotros la verdad podemos regalar no sé un regalo a nuestro hijo ¿sabes usted que yo cuando estaba pequeño mi papá me regaló un regalo pero él como estaba tan metido en el alcohol a veces él porque uno cometía un pecado él escondía el regalo me lo escondía y después como a los 3 años después venía encontrar donde estaba oculto el regalo era como bien raro porque yo siempre andaba buscando el regalo que me había regalado en navidad pero cuando me portaba algo hacía algo él en su en su borrachera tomaba el regalo y me lo escondía siempre en el cielo raso entre el techo y el cielo ahí lo escondía y después pasaba harto tiempo yo buscando siempre buscando el regalo pero ahí se le olvidaba donde lo dejaba y en una de esas yo me metía a buscar por varios lados y me encontraba el regalo y venía un gozo porque sabe usted que un regalo cuando alguien le da un regalo produce un gozo y yo en ese tiempo quería que encontrar ese regalo pero imagínese la gente se contenta por un juguete por un regalo no sé pero muchas veces la gente del mundo no sabe apreciar el regalo de Dios que es Cristo alabado sea Dios y eso es lo que es lamentable hermano porque hoy en día vemos un mundo vemos una humanidad aleluya que no aprecia lo que nosotros apreciamos que ahora por misericordia podemos recibir que es la gracia de Dios porque Dios repartió dones a todos los hombres Dios le dio una inteligencia le dio un libre albedrío para que el hombre pudiera decidir pero el hombre cada vez que decide decide mal porque hay caminos que al hombre le parecen buenos pero sus caminos son caminos de finiebla caminos de oscuridad caminos de error pero cuando Cristo aparece en tu vida y tú te agarras y te sujetas de Cristo Cristo empieza a ordenar tu camino Cristo empieza a sacar aleluya lo que a él no le agrada porque siempre decimos hoy pero que me va a decir el vecino que me va a decir mi hermana que me va a decir mi mamá que me va a decir mi amigo que me va a decir mi esposa mi esposo pero nunca la gente piensa y dice que pensará en Dios de mí por eso que la gente la gente que está en el mundo a la cual nosotros le predicamos el evangelio dice la gente aleluya de que tienen a Dios yo creo en Dios tengo a Dios Él está conmigo pero Dios estará conmigo porque claramente Dios no habita con el impío dice el impío no habitará junto a Él porque el Señor es santo o sea cuando una persona sabe que la micro venía el otro día y una persona bueno me compró una espanada y dio el letrero que tengo yo que dice Jesucristo es mi salvador porque Jesucristo es mi salvador aleluya aleluya y sabe usted que me llamó y me dijo yo también soy cristiano pero escribo su vocabulario y ya decía todo era un hombre que tenía un vocabulario vulgar que se veía se siente y se ve cuando una persona gracias mi hermano cuando una persona aleluya no tiene el mismo espíritu porque empiezan a sacar contexto palabras y empiezan a hablar de que el yo que mi forma que Dios está conmigo quien empezó a decir de que estaba Dios con él y yo le decía pero como Dios va a estar con usted como usted sabe de que Dios está con usted bueno yo sé que Dios ahora está conmigo porque también su palabra dice donde dos o tres está escogregado mi nombre miren el tema también se sabe la escritura y yo le dije no porque Dios no puede habitar en un lugar donde hay tu mierda porque él es luz su palabra dice que Dios es luz y ninguna tu mierda hay en él ahora si usted dice que es de Dios muestre que es de Dios ¿cuáles son? sus obras tienen que mostrar que son de Dios porque dice aleluya el que no aleluya el que comete pecado el que anda en pecado no viene a Dios para que su sobra no sea arrepentida dice pero el que practica la verdad viene a Dios para que sea manifiesta que las obras que hace son de Dios alabados en nombre del Señor y una persona cuando dice aleluya Dios está conmigo pero sus obras sus sellos no demuestran aquello claramente Dios no va a estar porque Dios no creo que va a estar en una discoteca no creo que Dios vaya a estar con una persona aleluya que se va aleluya a un café con piel porque Dios es luz es sangre es por eso que Él habita aleluya con gente santa no puede Dios aleluya habitar en un creyente que nos da aleluya en la santidad de Dios y cuando hablamos santidad de Dios aleluya hablamos que estamos en la presencia del Señor que estamos haciendo la voluntad de Dios que estamos obedeciendo a Dios y siguiendo los caminos del Señor porque los caminos nuestros hay muchas veces dejan que desear pero Cristo es bueno porque Él siempre nos llama al arrepentimiento y nosotros pensamos que la gente de afuera es mucho mejor que nosotros que es muy peor que nosotros que estamos perdidos y claramente está perdidos pero nosotros no somos mejores que Él porque también su palabra dice si nosotros no nos arrepentimos de cual forma vamos a perecer alabados en nombre del Señor y también su palabra dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos alabados en nombre del Señor sabe usted que aleluya no hay nada más hermoso que que Dios levante a una persona que está herida que está caída porque hay personas que dicen que Dios no no pasa nada con Dios su Dios es pequeño pero nuestro Dios no es pequeño Dios es grande y si a uno hubiera dejado el abogado tenemos para con la Padre o sea que si alguien peca aleluya y viene a Cristo Cristo no perdón porque la gente piensa no porque yo no tengo perdón de Dios pero esa persona está siendo manipulada por el diablo porque aleluya es el diablo que dice que no tiene aleluya perdón porque la verdad él no tiene perdón está condenado el diablo no tiene salida no tiene vuelta pero una vida sí tiene vuelta porque esa persona aleluya puede ser el pecador más grande de esta tierra puede ser el hombre que haya hecho cosas terribles pero si viene a Cristo Cristo lo perdón porque él es paciente para con nosotros no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a la verdad y que aleluya la verdad vengamos a él porque solamente a él vamos a encontrar gracia vamos a encontrar solución vamos a encontrar salida y la gente muchas veces piensa aleluya de que ya vengo a la iglesia ya estoy bien estoy listo y la verdad hermano amado que Dios mira el corazón ve que es lo que hay en nuestro corazón y tenemos que preguntarnos si estamos delante de él en su presencia si estamos aleluya delante de él si estamos arrepentidos porque si no nos arrepentimos vamos a perecer Dios es bueno hermano Dios no puede darles así porque vos sabés la gente arrepenta Dios la gente es muy arrepenta al Señor Dios no le habla y les puede hablar con amor con paciencia con misericordia pero ellos te devuelven mal ellos siempre te devuelven te devuelven las cosas de una manera como ellos la quieren ver pero no como aleluya la dice Dios y nuestro corazón también es rebelde nuestro corazón también ha sido muchas veces rebelde a la presencia del Señor cuando Dios nos llama al arrepentimiento nos llama a la santificación muchas veces no lo hacemos y eso aleluya es un acto de arrepentir y deberíamos nosotros tener aleluya en cuenta de que el Señor tiene paciencia con nosotros que a pesar de que aleluya podamos tener pruebas dificultades el Señor es paciente con nosotros o sea siempre el Señor nos está llamando de continuo delante de Él para que nosotros aleluya arrepentirse está mal está errado y la gente vive así hay mucha gente a mí hermano que la gente vive de esa forma vive de esa manera creyendo pensar de que con solo yo creer en Dios estoy vivo pero la palabra de Dios dice que los demonios también creen y quieren o sea aleluya de que no basta con solo creer que el fuego creer pero no solamente creer sino servir y seguir a Cristo porque si no seguimos a Cristo nos perdemos porque el mundo se pierde aleluya porque solamente creen por lo que le han dicho o por su mismo pensamiento pero cuando una persona aleluya decide decir a Cristo va a avanzar va a dar un paso de fe y eso es lo que aleluya decía el apóstol Pablo en la carta de los romanos que justificado fue por la fe si no nosotros nos acercamos por fe a Cristo difícilmente vamos a poder recibir lo que el Señor nos quiere entregar porque muchas veces hay cosas que nosotros pedimos a Dios y no vienen porque no tenemos fe y yo puedo hablar personalmente de eso porque muchas veces pecamos fallamos o nos desanimamos o creemos aleluya que bueno las cosas nos aparecieron y nos fueron pero la palabra de Dios nos habla y nos dice y nos exhorta que nosotros debemos de ser hombres de fe y mujeres porque la única forma aleluya que Dios que no ha dado un don que es un don un regalo que no ha dado esta fe es para que nosotros nos refugiemos nos pesquemos aleluya de lo que Cristo hacía porque todo lo que Cristo hacía lo hacía con fe cuando él oraba o hacía un milagro todo lo hacía con fe no había en él incredulidad y cuando alguien tenía una incredulidad el Señor lo reprendía porque claramente puede haber incredulidad al pueblo de Dios y puede haber aleluya errores porque así también tomando tú lo hizo no creía aleluya de que Cristo se había padecido después de muerte pensó aleluya de que era un cuento un invento a lo mejor de lo mismo ser mal pero Jesucristo se le apareció Jesucristo le dijo que le tientas un mal en su costado y cuando él lo hizo y lo vio se repitió le pidió perdón porque claramente hermano amado nosotros vivimos incredulidades vivimos aleluya pensando de que nosotros no no tenemos una vida una dirección real en nuestra vida en nuestro corazón vivimos con esa actitud pero pero sabe usted que cuando uno pone la confianza en el Señor el Señor es así y él dice más Dios muestra a su amor hay una norma grande hay una norma grande hermano hay una norma grande que Dios hermano amado dio a su hijo y nos fue cualquier regalo porque el regalo de Dios es eso es Cristo no hay otra cosa mayor que Cristo no hay nada más importante que Cristo pero nosotros necesitamos estar con Cristo aleluya alabado sea el nombre del Señor quiero que hermano y me acompañe a Isaías 66 65 su nombre y gloria amén amén mire dice en Isaías 65 dice el castigo de los rebeldes vamos a leer el versículo 11 amén amén pero vosotros los que dejáis a Jehová que olvidáis mi santo monte que ponéis mesas para la fortuna y suministrar elevaciones para el destino yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al que voy a leer por cuanto llané y no respondí hablé y no oíste sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada así es bendito sea lo que nos dice muchas veces el Señor nos habla hermano y nosotros claramente a veces somos necios somos ternos somos prácticamente duros de entender ¿saben por qué? porque a veces no tenemos un corazón disponible dispuesto para recibir el consejo de Dios sino que nos ponemos al tiro una coraza nos ponemos como a la defensiva y muchas veces pecamos en eso porque no recibimos el consuelo la palabra de Dios que nos puede ayudar y sacar de la situación que está porque la verdad todos pasamos tribulación pasamos angustia pasamos tristeza pasamos problemas pasamos por aflicción pero Cristo dijo confiar yo he vencido a mí o sea que vamos a tener problemas y lo vamos a tener vamos a tener dificultades y lo vamos a tener pero tenemos que confiar en Cristo porque en Él hay solución y no lo digo como un medicamento como una pastilla como el mundo lo mismo porque la gente toma Cristo para salir del paso pero nosotros no porque si nosotros hemos recibido a Cristo ha sido para alcanzar la vida eterna quien dijo su palabra que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios estará sobre él y un beso preguntará ay Dios se enoja tiene ira si Dios se enoja tiene ira si nos vamos a alzar 107 dice que Dios todos los días está aireado con el Espíritu así es ya y quien se limpió una persona que creía en Dios pero es apartada porque sabe la verdad pero como sabe la verdad también la manipula la hace la conveniencia de cada persona de cada hombre pero no se guía la verdadera verdad que es y cuando nos separamos y nos alejamos de aquella verdad la cosa no resulta y nosotros necesitamos que la cosa resulta pero confie alabados en nombre del Señor cuando nosotros dejamos de oír su palabra el Señor dice bueno tú has querido aquí y entonces sigue el camino que quieres tomar porque Dios nos dio un libre albedrío ciertamente Dios nos dio la decisión de decidir o sea de que tomaron nuestra propia decisión Dios lo hizo así porque Dios nos creó robó y ninguno de los que estamos aquí venimos a alabar a Dios porque nos dicen que la vemos sino porque somos salvos y hemos salido la gracia de Dios y es por eso que nosotros tenemos que seguir en este camino y no alcanzar porque si a usted me puede decir pero yo soy débil no sé predicar me cuesta a lo mejor venir a la iglesia me cuesta someterme a Dios a lo mejor usted puede decir eso y se puede preguntar en su corazón y yo me lo preguntaba también cuando estaba mal pero Cristo dice su palabra dice en la Ponto Pablo dice que no acerquemos a Él al trono de su casa para recibir el oportuno socorro o sea tenemos un socorro no estamos solos tenemos solución si tenemos podemos salir de problemas si podemos porque Dios nos ha dado gracias y la gracia está en su Hijo porque no nos ha dado el Señor tampoco un espíritu de cobardía un espíritu de engaña de mentira Dios nos dio su Espíritu Santo y el Espíritu Santo añade valentía en el creyente ayuda a tomar decisiones pero no según su camino sino en el camino de Cristo ayuda a levantarnos pero en la fortaleza del Señor porque Dios es nuestra fortaleza Dios es nuestro amparo nuestro refugio Dios es nuestro aleluya nuestro salvador nuestra luz y si nosotros la verdad mejor hemos retrocedido o hemos caído para el lado podemos recuperar podemos ahora tomar la decisión y recibir a ti de poder ponernos a cuenta con el Señor porque muchas veces decimos bueno en la casa lo hago o muchas veces yo leo la palabra puede decir usted o puedo decir yo pero siempre Dios derrama sus bendiciones en Dios porque ahí es donde Dios reparte su bendición y trae llama y convoca para que usted pueda ponerse a cuenta con el Señor si usted ha pecado abogado tenemos para el Señor si usted dice yo he cometido errores aquí está Cristo para que Cristo le cante porque Él no hace función de persona Él no es afuera a nadie la gente dice no para qué voy a ir a Dios si yo ya lo tengo no es necesario que nos acerquemos Señor es necesario que nos acerquemos a Cristo para que Cristo nos permita hablar en orden nos santifique pero si nosotros nos creamos un concepto horario en nuestra mente claramente el diablo va a aprovechar eso va a hacer contigo lo que quiere te va a desanimar te va a hacer retroceder te va a hacer que tú ya no ores no ayudes no lea su palabra porque esa es la visión del enemigo de que el creyente el cristiano el que ha recibido este regalo nos pierde y yo creo que usted y yo no queremos perder este regalo porque podemos tener lo mejor cargo podemos tener lo mejor lo que Dios nos quiere honrar de por cierto el Señor siempre nos puede honrar con cosas extraordinarias porque Él es bueno no porque la merezcamos pero eso se puede perder si nosotros descuidamos aleluya el regalo que Dios nos ha dado lo podemos perder por eso le hacía también mención de lo que a mí me ocurría cuando mi de que mi papá me regalaba algo pero en su borrachera lo pondía y yo lo quería buscar y no lo encontraba y a veces lo perdía porque si uno no lo retiene no lo tiene lo puede perder y si Dios le ha dado aleluya este tesoro Dios le ha dado este regalo maravilloso que Jesucristo su hijo amado para que usted pueda ser santo porque no creo que usted quiera estar en la tierra y mañana se vaya al infierno nos damos para eso porque de ahí nos sacó el Señor el Señor nos restató de ese lugar no porque hayamos tenido mérito y seamos mejor sino porque el Señor aleluya su misericordia la alcanzó sino porque el Señor nos quiso aleluya sacar de ese lugar de muerte y estábamos muertos su palabra dice de cierto de cierto digo que lo que vi en mis palabras el cría que me envió vendrá mi letra y no vendrá de condenación porque pasará de la muerte a la vida o sea hay personas aleluya que estando muertos pueden pasar a la vida si pueden porque yo pude y te pudo hay personas aleluya que a lo mejor dicen yo no tengo solución no tengo perdón aleluya de Dios pero si lo hay la gente me puede decir no si tú no tienes perdón de Dios pero Dios dice otra cosa porque Dios no habla como los hombres ama Dios no mira como los hombres en mí y un pecador una persona aleluya como por ejemplo aquel que estaba crucificado en Cristo al lado de Cristo habían dos hombres dos ladrones dice su palabra que uno aleluya la verdad no quería que era en Cristo pero el otro si te dio porque le dijo Señor acuérdate de mí cuando yo esté en tu reino esté aleluya acuérdate de mí dice el Señor cuando yo esté en tu reino el Señor le dice hoy entrarás conmigo en el paradiso o sea bastó un arrepentimiento no bastó una obra mucha gente piensa que por obra mucha gente piensa como ellos piensan o que hago o si ayuno tanto o ayuno harto o oro harto porque es el santo no si uno lo hace porque ya es santo y necesita una comunión una santidad una consagración al Señor porque Dios lo demanda pues es santo porque yo soy santo pero no no lo dice para que nosotros lo hagamos por obra para que nosotros vayamos a ser santo porque la salvación entró a través de Cristo con un regalo o sea ¿qué regalo más maravilloso puede haber hermano? puede haber un regalo más grande más maravilloso que el que dio el Padre porque yo creo que la verdad usted no daría a su hijo para que viva el que sí tenemos que ser honestos yo creo yo la verdad yo no daría mi hija para que viva mi hija porque amo mi hija pero su palabra dice que Dios sobrepasa el entendimiento de todos nosotros y aquí también aquí en su palabra que acabamos de leer en Romano 5 dice que la verdad puede que hayan personas que mueran por uno puede puede que una persona diga yo doy la vida por un amigo puede haber la verdad puede haber y ha habido casos en la noticia que una persona ha morido por una amiga pero esas personas si no se repitieron perecieron de igual ¿por qué? porque esa persona no puede salvar a nosotros no puede hacer entrar al ritmo de los cielos sino aquel que ha descendido del cielo puede darnos vida y puede llevar a ese lugar pero aquí el hombre o cualquier persona a lo mejor va a morir pero es de un alma su cuerpo la nueva va a salvar pero su alma no puede salvar hay uno que salva y se llama Cristo hay uno que hay que puede cambiar su vida y se llama Jesús hay uno que puede rescatarle de la muerte en esta hora y salvarle porque él dice que viene en mí yo no me he hecho a lo mejor usted ahora estando aquí está perdido piensa que no tiene solución pero aquí está Cristo para salvarlo aquí está Cristo para salvarlo porque él no vino a condenar al mundo sino a salvar al mundo cuando venía en uno de los pasajes de Lucas del evangelio de Lucas dice que los apóstoles iban con Jesucristo y Jesucristo tenía la intención de ir a Jerusalén y dice la palabra de Dios que los discípulos fueron a preparar un hogar donde los samaritanos para poder atender al Señor pero aquellos samaritanos no quisieron recibir al Señor y aquellos discípulos de Cristo le dijeron al Señor le dijeron Señor quiere que como el día matemos fuego para que consuman estos hombres y Jesucristo le dijo yo no sé de qué espíritu porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar sino para salvar para matar lo que se ha impartido porque claramente nosotros estamos perdidos destituidos hermanos pero Cristo no alcanzó por esa gracia y nadie puede hacer esa gracia mayor que Cristo Él pagó un precio y no cualquier precio aunque tuviéramos todo a lo mejor lo daríamos todo si fuéramos tuviéramos todo toda la riqueza podríamos darlo pero eso nunca va a cambiar lo que Cristo hizo aún sería poco todo lo que hiciéramos y todo lo que daríamos por su sacrificio porque no hay mayor más sacrificio que el que Cristo hizo y ese sacrificio no fue humano no fue algo que cualquiera pudiera hacer fue un sacrificio divino un sacrificio aleluya que nadie puede lograr porque Él hermano amado llevó nuestros pecados no solamente estos sino los venideros Él llevó su pecado y mi pecado en la cruz del carvaje pero nosotros debemos saber honrar ese sacrificio no debemos desperdiciar la gracia que Dios nos da y si estamos aquí ha sido por su gracia si podemos servir a Dios es por su gracia y en eso tenemos que gozar en eso tenemos que contentar que cada don que Dios nos da es por su misericordia ¿sabes? mire doy gracia a Dios porque Dios puede poner gozo un motivo de cosas para que yo pueda también ir desarrollándome de acuerdo a sus brazos y también a usted cuando yo le veo haciendo lo que Dios le ha dado también es un motivo de gozo en mi corazón porque ver hermano amado de cómo cada persona que llega a la iglesia a la casa del Señor además no como ser que Dios le bendiga porque es un gozo hermano amado de cuando un alma se convierte no es nada no es nada más hermoso porque claramente nosotros nos predicamos por contienda predicamos para que la alma alcance y puedan vivir y gustar de esta gracia puedan gustar lo que nosotros nos gustaron y seguiremos gustando más hasta que Cristo venga porque Cristo viene y nosotros mientras estamos aquí tenemos que gustar de aquella gracia es algo hermoso cuando unica la iglesia recibe un regalo se contenta lo cuida lo quiere lo atesora juega con él y nosotros a veces teniendo esta gracia a veces no logramos comprender al 100% porque deberíamos atesorar deberíamos aleluya esforzar pero no con nuestra fuerza sino con la del Señor de que lo que Él nos ha dado es gozarnos y cuando uno ve eso en los hermanos en un motivo de cosas yo he aprendido mucho con mi hermano y doy gracias a Dios pero mi hermano mi hermano a mi hermano trabajando arriba cuando empieza en la mañana aún con sus pruebas sus dificultades sus cansancios pero pareciera como cuando venía el Espíritu Sansón y lo tomaba y lo hacía levantar cosas él como que el Espíritu viene en la mañana y lo saca y lo transforma y empieza a hacer su trabajo y puede rendir lo que Dios ha querido que brinda es un motivo de gozo para nosotros tiene que ser y uno también aprende de aquello hermano porque también uno reconoce que comete errores comete falta comete pecado y vive Dios que Dios es bueno que nos ayuda a arrepentirnos aquí porque si yo pudiera pensar aleluya que yo no tengo salida estaría raro me estaría condenado porque hay salida la salida está aquí y se llama Cristo alabado sea el nombre alabado sea el nombre del Señor ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? aleluya gloria a su nombre alabado sea el nombre de Dios que hagan ser nuestro Señor porque la verdad hermano amado somos falso cada uno de nosotros en diferente área a lo mejor somos buenos para muchas cosas pero para algunas tenemos carencias tenemos dificultades y si no fuera así entonces no estaríamos aquí pero como estamos aquí es porque necesitamos aprender nada necesitamos ser formados digamos gracias a Dios que Dios nos ha puesto en un lugar donde podemos ser formados y no nos ha dado un puro pastor sino que nos ha dado tres pastores y tenemos que nosotros aprovechar esa bendición que Dios nos da porque Dios nos ha dado dos para también edificarnos nos conocemos Pablo llama y exhorta a la iglesia a los hermanos de que nos exhortemos los ojos a los ojos y que tengamos esa comunión con el Señor que tengamos esa comunión con los hermanos y uno sabe que uno lo va aprendiendo hermano esto se va aprendiendo porque Dios lo quiere así Él dice embarazas a tu prójimo como a ti mismo pero muchos se aman así mismo nomás y no aman al prójimo o aman al prójimo y no se aman así mismo y esto tiene que ser como Cristo lo dijo que si tú como te amas tienes que saber amar a tu prójimo y la gente dice no que usted tiene que amar a su prójimo como a ti mismo pero no entienden ese concepto porque ellos lo hablan diciendo para que usted no hable no critiquen no juzguen no digan por eso dice ellos que hay que amar los unos a los otros eso es concepto del mundo religioso mentiroso engañador porque eso es lo que Cristo nos enseñó que el amor al prójimo es el verdadero amor cuando uno se ama a sí mismo va a poder amar a su prójimo así como uno se ama va a poder amar a mi hermano porque yo sé que a usted no le gusta hacer lo que otros quieren hacer si a usted no le haría un daño a otro hermano así como a usted no le gusta que le hagan un daño y ahí es donde tenemos que reflexionar porque si Dios nos ha dado una gracia un amor que nosotros siendo pecadores primero que nosotros siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros y si Él murió por nosotros por ese amor grande nosotros también debemos hacerlo por nosotros amén debemos hacerlo nosotros en esta congregación porque así nosotros vamos a dar un testimonio real para los que están afuera incluyéndome ahora aquí porque eso también es un amiguit es un trabajo que Dios nos permite hacer cada día para que nosotros vayamos aleluya en la medida creciendo con Cristo porque su conocimiento pleno está en Él y no hay otro conocimiento mayor que el de Cristo no hay otro pensamiento sabiduría más que Cristo porque Él es la sabiduría Él nos tiene sabiduría Él es la sabiduría Él no es amor sino que Él no tiene amor sino que Él es amor y su amor es para con nosotros su amor es para con nosotros que más grande que precio tan grande Cristo hizo o sea tenemos un camino hermano que recorren mientras Cristo venga pero no nos cansemos no nos quedemos solamente con esto hay muchos que están allá afuera perdidos hay muchos que todavía necesitan salvación y si el Señor no da la posibilidad de seguir llevando este Evangelio si estamos llevando la Palabra de Dios hermano no nos cansemos porque hay almas que salvar hay almas que rescatar del infierno como Dios me alcanzó como Dios me alcanzó y eso hermano amado tiene un precio grande que Cristo pagó pagó un precio grande hermano así como usted como mí como el que está afuera solo que el de afuera no lo ha recibido pero para eso Dios nos tiene aquí como iglesia para no desmayar y descaer para no menguar porque el poder de Dios no menguamos sino que nosotros nuestra humanidad nuestra canalidad debe de menguar para que Cristo en nosotros pueda crecer como decía el profeta Juan el Bautista siendo el profeta el mayor de todos pero a la vez el más pequeño a la vez el más pequeño pero era el gran profeta el más grande de todos dijo Cristo el mismo Señor dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande de todos los profetas pero era el más pequeñito del reino de los siglos y si él proclamaba diciendo aleluya es necesario que yo menguamos para que Cristo amén él mismo diciendo eso y vemos que Juan el Bautista la verdad no hizo ningún pilar pero él llamaba a la gente a la repentinidad ¿sabe usted por qué? porque hay gente que piensa que 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 está lista que como no a lo mejor el día no hizo un pecado pero somos seguimos siendo pecadores porque estando aquí somos pecadores pero necesitamos nosotros de continuo estar delante del Señor a la repentinidad pero no como un acto aleluya de que nos golpeamos el pecho y volvemos a caer o volvemos a hacer lo mismo sino aleluya de que ese arrepentimiento traiga un cambio de no volver a hacer lo mismo que vuelva aleluya Cristo a meterse en nosotros y nosotros podamos salir de aquella afición podamos salir de aquel pecado porque solamente Cristo puede perdonar pecado solo Cristo puede limpiarnos de nuestro pecado hermano porque para eso Dios de tal manera amó a este mundo que Dios es sufrir y que por medio de eso podemos nosotros entrar al trono de su gracia porque no tenemos un sacerdote en el cual no puede compadecerse de nosotros sino que él aleluya se manifestó aquí en la tierra sin pecado semejante a nosotros o sea el Dios grande aleluya el Dios santo se hizo grande el Dios grande aleluya se hizo pequeño en la tierra caminando humildemente siendo grande aleluya alabado sea el nombre del Señor él dejó su sangre lo dejó su gravanza para que aleluya un pueblo aquí que le conociera la que si viera pudiera alabarle es algo tremendo cuando uno empieza a entender las gracias de Dios porque el Señor en la verdad imagínese dejó todo en el cielo por venir por nosotros vio por usted hermano vio por mí porque no teníamos capatoria no teníamos aleluya solución nuestros caminos eran todos hacia abajo pero Cristo nos vino a dar vuelta para seguir eso vino a ser por usted hermano eso vino a ser por mí y es un es un gozo tremendo poder vivir esto es un gozo tremendo que el Dios santo se hizo pecado se hizo como nosotros caminó como nosotros lloró sufrió pasó hambre hizo bien por usted hermano cuando lo llevaron ahí a pon su boca hermano y nosotros cuando algo nos dicen en la primera saltada somos rápidos para hablar ¿sabes que el mejor ejemplo de mirar de seguir y el día viene nos predicaban de eso poner los ojos en Cristo Jesús por seguir el blanco si uno prosigue el blanco hermano va a tener va a tener la cobertura de Cristo va a tener la mente de Cristo va a poder hacer las cosas de Cristo pero cuando nos desviamos y sacamos su mirada nos volvemos carnalos nos volvemos aleluya tibios muchas veces aún dentro de la iglesia y nosotros y sabemos que el Señor a los tibios nos comentará de su boca nos podemos quedarnos de una manera tibia sino de lo que Dios nos ha dado y ha sido poco gloria de Dios y eso seguir trabajando o si Dios nos ha dado mucho seguir aleluya trabajando con ese mucho porque aleluya el Señor sabe a quien a cada uno de nosotros nos ha dado cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don nos ha dado una gracia pero esa gracia ese don debe ser trabajado para la obra del Señor y cuando nos hablan de la ofrenda que es un tema que nos vienen preditando y hablando también nos tienen que llamar a nuestro corazón a nuestra vida que ofrenda yo le traigo a Dios porque el Señor nos habla por medio de su palabra que les traigamos ofrenda no solamente con los cánticos y con la alabanza sino con el sostenimiento de su obra de su casa que es nuestra casa porque la iglesia somos nosotros pero la casa que Dios nos ha dado es para que el ejército se fortalezca y combata aleluya con las obras de las pimientas porque no podemos servir a nuestro Señor no podemos tener dos dioses tenemos que tener un solo Dios y el cual hemos conocido que no hay salvación fuera de Él en el Dios que hemos recibido en el cual hemos perseverado y cuando Cristo nos llama a aquello para que nosotros podamos traer ofrenda alabanza a Dios debemos hacerlo con todo nuestro corazón debemos hacerlo con un gozo con una alegría porque Él ha hecho un uso por nosotros Él ha hecho un uso por usted y por mí a veces pensamos que no lo meditamos no lo pensamos bien hermano pero Dios ha hecho un uso por nosotros nos ha dado tantas cosas hermosas la cuidado la guardada la desgracia de la muerte uy casi me atropellé eso fue el Señor uy casi me ahogué en un río eso fue el Señor ¿cuántas veces hermano ha dado al Señor no ha hidrado no ha salvado a mí lo he hecho hasta veces yo sé que a usted también en su trabajo tal vez algo que iba a recoger y justo se le iba a caer y algo lo tiró para atrás algo lo sacó de lugar mejor donde justo algo le iba a pasar y al Señor le libró ¿sabe usted por qué? porque Dios le ha es el amor de Dios es el amor del Señor que le ama porque usted no quiere que se pierda no quiere que usted se vaya al infierno porque hay un infierno hay un cielo y hay un infierno hay un infierno en el cual debemos de escapar y un cielo del cual le da y el Señor dice que hay muchas moradas para cada uno de nosotros a lo mejor aquí a lo mejor cada uno a lo mejor nos tocó una casita tan grande o una casita tan bonita pero allá le entrego una mansión y allá le entrego aleluya un lugar grande hermoso donde ahí viviremos y venaremos un conflicto con la eternidad donde allá ya no habrá lamento no habrá lloro porque dice el Señor que toda lágrima será aleluya secada enjugará toda lágrima no habrá hospital y no habrá enfermedad o sea si usted vive con su enfermedad su prueba el Señor dice que Él produce paciencia dice que Él produce paciencia la paciencia prueba y la prueba la esperanza o sea usted tiene una esperanza o sea si está la prueba usted tiene una esperanza porque Cristo es la esperanza Cristo es la esperanza y Él es su esperanza no hay mayor esperanza que Cristo si usted piensa que a lo mejor es el dinero o que piensa a lo mejor que son su pueblo santo o que a lo mejor un político o que aún con un político nuevo un gobernante nuevo las cosas van a mejorar no no van a mejorar no le va a sacar de su problema si usted vive en su pecado porque el único que puede reivinir es de ese pecado el único que le puede salvar es Jesucristo que Dios nos pueda bendecir que Dios nos pueda ayudar y no olvidarnos de su gracia aleluya porque Dios nos ha dado gracia y su gracia está en su Hijo cuando uno entiende aquello cuando uno recibe aleluya a Cristo como Señor y Salvador entiende que ya no vio sino que Cristo mira y que todo aleluya lo fortalece en Cristo Jesús ahí es donde tenemos que fortalecer porque Pablo podría decir ser evitadores de mí como yo de Cristo él no se va a la gloria para poder decir de que lo miraran a él sino de que así como a él aleluya miraba a Cristo así lo siguieron porque él daba ejemplo de aquel seguimiento que tenía con el Señor y nosotros tenemos que seguir a Cristo no tenemos que desviarnos del Cristo maravilloso que nos ha dado vida y si él le ha dado salvación hoy día hermano goces goces de verdad goces en su corazón porque a lo mejor mañana no estamos a lo mejor más rato no llegamos a la casa no puede pasar cualquier cosa lo que tenemos que pensar y saber que tenemos que tener la salvación que debemos de ser salvos y si a lo mejor usted tiene una duda tiene a lo mejor algo de que no está siendo salvo hoy día un tiempo de ser salvo porque si usted pasa aquí y confiesa delante de Cristo y le pide perdón al Señor y el Señor le da el salvación porque eso quiere Cristo eso quiere para mi vida y para su vida que no nos perdón y si a lo mejor usted lo dejó para mañana mire ni siquiera una sábado ni siquiera algo aleluya que a usted le guste la tierra la deja para mañana pero si a lo mejor usted dice en su corazón bueno a lo mejor en mi casa voy a orar no lo haga porque puede ser demasiado tarde porque usted no sabe cuando Cristo va a llegar y aparecerá y él dice que vendrá como ladrón en la noz si supiera el ladrón si supiera el padre de familia que el ladrón va a venir a la hora que él está esperando sería otra cosa pero él no va a venir así él va a venir así que nosotros sepamos en un abril se va a lo ahora mismo puede ser que nosotros estemos aquí y el Señor nos toma y nos haga desaparecer sabe usted que yo leía una noticia no sé si usted la ha leído pero que la ONU decía que en el 2030 iban a poner el chip a las personas el chip la mata de la bestia todos sabemos que eso está en la Apocalipsis capítulo 13 pero a la verdad están diciendo una verdad pero lo desigotan en la fecha porque nosotros sabemos de que Cristo cuando nos venga nos tome ahí aparece nada un milito por eso que el mundo puede dar fecha pero nosotros sabemos que Cristo puede hacerlo ahora por eso que tenemos que tener aleluya estar percibido de que Cristo va a aparecer y a venir por nosotros puede ser ahora puede ser mañana puede ser repente y no más como a lo mejor la ONU dice pero nadie conoce el tiempo ni aún ni los años solamente está la potestad del Padre alabados en nombre de Dios es por eso que Dios nos esorita diciendo que nosotros nos arrepentamos y nos salvemos hoy es el tiempo de su salvación hoy es el tiempo por arrepentirnos ofesarnos delante del Señor para que tengamos el oportuno socorro que Dios nos pueda bendecir hermano porque Dios se defiende hermano aleluya si usted quiere pasar adelante háganlo si quiere hacerlo ahí háganlo porque yo no cambio a nadie yo no convenzo a nadie el Espíritu Santo lo hace pero cada uno sabe su condición cada uno sabe lo que ha hecho lo que ha cometido a lo mejor un día usted haya hecho algo indebido y aquí está el Cristo de la gloria que nos puede perdonar y cambiar y salvar porque es lo que quiere que nosotros seamos oh bendito sea Dios alabado sea el nombre del Señor había un hombre ahí había un hombre saqueo esa es su palabra un hombre que tenía que tenía tenía tantas cosas de que poder a lo mejor decir yo lo necesito pero él teniéndolo todo se hizo humilde y vaya que nos cuesta muchas veces ser humilde podemos tener una buena situación podemos tener una buena economía podemos tener una linda familia podemos tener unas cosas que nos acomoden que son buenas a veces pero muchas veces nos fijamos y nos tomamos de aquí y perdemos humildad porque nos creemos que lo tenemos todo y ya estamos listos pero saqueo reconoció en su corazón de que necesitaba ser de ser su humilde para poder ser sano y le decían a Jesucristo le decían pero como vaya a entrar en ese lugar maestro señor como vaya a entrar en la casa de un pecador de un publicano de un hombre que nos cobra tanto dinero pero el señor Jesucristo dijo yo he venido a buscar y salvar lo que sabía amén así es él abrió su casa él abrió su corazón saqueó abrió su corazón yo hoy día quiero abrirle mi corazón a Cristo yo lo abro desde acá porque nada mejor nada más mal que el señor a veces sabe que mi hermano me cuesta predicar aquí arriba el señor lo sabe a lo mejor es más cómodo para mí predicar al aire libre llamando al azar ahí creo a veces muchas veces excluye el Espíritu Santo de una manera porque no sé qué pasará pero Dios conoce y vive Dios y conoce mi corazón que hoy día he predido su palabra y yo la predigo como es si él dice lo mejor de que nos falta arrepentimiento aún más debemos de creer a su palabra porque lo que se predica aquí no es palabra ni concepto humano ni papeles que uno trae una nota sino lo que Dios pone su corazón en mí de lo que uno administra aquí en el altar uno predica y habla muchas veces soy enreado a veces no me entiendo pero hay gente que entiende a veces basta decir algunas palabras y el señor toca su vida porque no es el predicador tampoco soy un hombre que tenga tanta locuencia para hablar como también decía le decía no sea el señor señor le envía a otro porque soy tanto de lengua pero el señor decía no soy yo el que hizo la lengua también en mi corazón está eso de que el señor en mí aún puede ser cosas grandes aún puede ser cosas gloriosas pero sabe que yo necesito ser como Sanquíba también necesito ser como él humilde que reconozca que aunque lo que pueda tener o no pueda tener hay en el corazón humildad y reconocer que solamente la gracia es de Dios y de que toda la gloria le pertenece a él nada más que él que se han habido errores pecados falsos aquí está el Cristo de la gloria que fue con el corazón que fue el corazón que cambie y hace todas las cosas nuevas el señor te ama hermano que nadie conoce a más que él nadie más como él aleluya oh Dios lo más alto que yo pueda solo para creer y mirar hacia mí y mirar lo más alto que yo pueda ser para mí Gracias por ver el video.